Estos son algunos juegos multijugor local para PC parte 3. Comenzamos con Odd War, un RPG con toques de supervivencia. Aunque no es un juego perfecto, la experiencia de jugar con una persona es única. Tiene sistema de enfermedades, estaciones, un par de clases, sistema de crafteo, puedes comprar una casa, hay mazmorra con jefes y también la campaña es completamente cooperativa. Rhineman Legend, un plataformas clásico para jugar con amigos. En este, Rhineman y sus amigos están explorando un bosque encantado en el que encuentran unos cuadros y descubren que esos cuadros los llevan a mundos diferentes. Ahora el objetivo es meterse y explorarlos. Boomerang Fu, frutas con boomerang que lo echan a muerte para ver quién acumula más puntos. La clave es agarrar libros que aparecen por el mapa que le van a dar a tu boomerang como poderes especiales, como prenderlo fuego, que se multiplique, telekinesis y como 10 poderes más. Ascendum, otra plataforma pero este de puzzle. Jugamos como los recipientes gemelos de la luz y la oscuridad. No hay una historia muy clara en sí porque ellos recién acaban de despertarse y nosotros tenemos que avanzar y descubrir cómo avanza la cosa. Casete Beast, por una razón desconocida fuimos teletransportados a un mundo en el cual nos podemos fusionar con criaturas. Esto es gracias al poder de unos casete. Y nuestro objetivo en toda la historia es descubrir cómo regresar a nuestro mundo mientras nos adaptamos al estilo nuevo de vida. Portal 2, un juego de puzzles súper original. Va de dos robots llamados Atlas y P-Boy que tienen que superar todas las pruebas que nos va dando otro robot. Esto con la ayuda de un arma capaz de crear portales. Nosotros lo jugamos hace muchísimo, muchísimo tiempo pero aún recuerdo que nos estalló la cabeza un par de veces. Golf It With Your Frame Uno de los mejores juegos de minigolf hasta el momento. Tiene 8 mapas nativos pero también podés descargarle otros creados por la comunidad. Este es uno de nuestros favoritos ya que es muy fácil de entender. Hasta alguien que no jugó nunca en su vida puede disfrutar de unas partidas. Blank Una relajante aventura cooperativa sobre un ciervo y un lobito que deben superar los obstáculos hasta encontrar a sus familias. Es una historia cortita pero su estilo artístico lo compensa. Twaster Ball Un original juego de tostadoras que juegan al voley. Parece simple pero se puede dar situaciones muy locas como salvar un gol gracias a tu tostada. Book Up and Drive Este es un arcade de carreras 1 vs 1 pero no es el clásico que tenemos que llegar a la meta y ya está sino que en este tenemos que correr uno al lado del otro y gana el que destruye el auto del otro primero. Mortal Kombat 1 Este es el último juego de la franquicia tiene un nuevo sistema para modo campaña de un jugador pero su multijugor sigue siendo el mismo 1 vs 1 de siempre pero con mejores gráficos y efectos. Kiwi Somos dos kiwis que iniciaron a trabajar en una loca agencia de correos donde tenemos un compañero que es un pulpo y las cartas son entregadas por casuarios. La jugabilidad es el estilo minijuegos pero que requieren un trabajo en cooperativo sí o sí para poder superarlo. Super Monkey Ball Banana Mania Va de monos que están dentro de bolas. Su multijugor va de minijuegos como carrera, billar, fútbol y como 7 más de todos esos minijuegos algunos son con 2 vs 2 y otros son todos contra todos. Dungeon Defenders Este es un juego híbrido entre RPG y Tower Defend cada jugador tiene que elegir a uno de los 4 protagonistas y juntos defender el cristal de la horda de enemigos que intentan destruirlo. Una aclaración es que este juego no es al estilo juego infinito sino que tiene una campaña de 3 actos y varios mapas extras. Viscera Clean Up Detail Un grotesco simulador de limpieza donde tenemos que limpiar instalaciones repletas de sangre, vísceras y algún que otro cadáver. Todo esto con la ayuda de nuestro fiel trapeador. Hot Wheels Unleashed 1 y 2 La franquicia de autitos pero traída al mundo digital. Literalmente, si sos de la época en la que pasaban las propagandas en la tele de esas rampas y pistas super locas, es lo mismo. Tenés más de 40 autitos y hasta podés armar tus propias pistas. El segundo es igual al primero pero con mejores gráficos. Zombie Admin Estamos en una inversión zombie y nosotros somos dos adictos al trabajo que no pueden evitar ir a las oficinas por más que estén repletas de zombie. Nuestra misión principal es cometer algunas tareas clásicas de imprimir algunos papeles mientras reventamos zombies a escopetazos. Si conocés más juegos multijugador, recordad dejarlo en los comentarios para futuros videos. Somos Eme de Julio, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!